Amigos, creo que pocas veces estuvo mejor justificado el hecho de salir del cronograma habitual del canal para meter un video edición especial y creo que los 100 títulos de Federer es una excusa ineludible es un video que no podía faltar, es un homenaje que no podía faltar porque me iba a arrepentir más allá de la hora, más allá del cansancio y expresar algunas sensaciones, compartirlas con ustedes que debatamos que saquemos algunas conclusiones era un número que yo creo que inevitablemente en algún momento iba a llegar ya sea en un torneo pequeño, mediano o grande yo creo que Roger iba a tener su título 100 y se me vino a la cabeza el principio de su carrera me acuerdo de haber visto por la tele su primer título contra Julien Buter creo que fue el francés en Milan 2001 y recuerdo al relator que no recuerdo su nombre diciendo va a ser el primero de muchos y bueno no había que hacer un genio para predecir eso pero sí vale la pena recordarlo ahora tengo un partido también muy grabado del mismo año contra Wayne Ferreira que yo estaba convencido que era una final de Master 1000 pero no, era creo que ronda de 32 o algo así en Stuttgart y yo decía, es como que no termina de arrancar Roger pero bueno, se tomó quizás un par de añitos más que algunos que ya desde la adolescencia empezaron a ganar grandes torneos pero después no paró y recuerdo cuando yo era chico y veía los 109 títulos de Connors que por ahora es el mayor ganador ATP de la historia y decía, ¿cómo llegó a 109? seguramente había otros torneos decía yo como, no tan importantes serán algo así como los 1300 goles de Pelé pero bueno, eso de Connors parece que era algo así como lo que está haciendo Federer ahora con la gran ventaja para Roger de tener entre sus 100, 20 de Grand Slam cosa que no pasó con Connors que cuenta con bastantes menos va a poder llegar a los 109 se ve un poco difícil, 9 títulos más Roger con 38 años tendría que estar ganando este año y el siguiente un promedio de quizás 3 o 4 más este año para dejar unos 3, 4 años más 3, 4 más para el año que viene se ve un poquito difícil se ve un poquito difícil pero yo creo que ya es un logro en sí el hecho de llegar a las 3 cifras esto lo asegura de alguna manera esto es un plus como para asegurar su sitial como el más grande de la historia moderna yo creo que como venimos ya planteando en el canal hace bastante es algo que se tomará en cuenta al final me parece a mí y creo que será como en los Juegos Olímpicos donde quizás un país tiene una medalla de oro cero plata y cero bronce y está por encima de alguien que tiene cero oros 20 platas y 20 bronces y en este caso las medallas de oro serían los Grand Slam yo creo que si por ejemplo terminan igualados Roger y Rafa Roger y Nole o los 3 con 20 o con 21 ahí vamos a empezar a hablar de semanas como número 1 head to head entre ellos el hecho de que Roger tenga 100 Rafa tiene 80 Nole tiene 73 son bastante más jóvenes podrán y vamos a ver si Rafa sigue dominando en la temporada de polvo seguramente podrá sumar 3, 4 por año por 2 o 3 años más más los otros torneos que pueda ganar en otras superficies Djokovic es bastante completo Arrasa cuando está a su máximo nivel prácticamente en cualquier superficie salvo salvo polvo de ladrillo así que de todas maneras este es el video para homenajear a Roger más allá del cansancio que se me nota pero quería cumplir históricamente me gustaría saber sus sensaciones que me comenten cómo cómo vivieron esto si les parece que es algo a a poner en comparación con sus títulos de Grand Slams o Records como número 1 y demás y demás logros impresionantes de quien es al día de hoy el más grande de la historia moderna así que eso quería compartir con ustedes amigos espero que les haya servido así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima